Somos amigos de hoy diciembre, la herencia musical Vamos a continuar con otro buen tema que tenemos aquí en su repertora Que se titula de esta manera, al estilo a sus amigos, la herencia musical ¡Suéldale primo! ¡Suéldale! 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 ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!